Varias calles de diferentes sectores están siendo acondicionadas por el ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís. De acuerdo con la versión del alcalde Alex Díaz, la inversión monetaria asciende a millones de pisos. Sí, bueno, aquí estamos ahora en Vistelvalle, ya hemos ido a Las Colinas, hemos ido pues a la entrada de Minguita, Figueroa, ya hemos estado en varios sectores que hoy, los jardines tercera etapa, segunda etapa, viven en otras condiciones. Nunca habíamos llegado, el Estado había llegado como ahora lo estamos haciendo. Aquí no se podía transitar. Mire, nosotros tenemos una inversión para todos los sectores, ¿verdad? En el sentido de que hemos visto entrar a un sector y ver si le hacemos una, dos, tres calles, y eso implica unos cinco millones de pesos, que fue una mina, dos minas que el Ministerio de Medio Ambiente nos facilitó. En tanto que el presidente de la Junta de Vecinos del sector Vistelvalle, en donde se están acondicionando algunas vías, dijo existen otras problemáticas que afectan a los residentes en la zona. Mira, tenemos muchas necesidades, por ahí tenemos todavía, al sector de aquí, este mismo sector nos falta todavía hacer incontenes, barenes, muchas necesidades tenemos en la comunidad, tenemos calles todavía intransitables, que el alcalde se ha comprometido a hacernos un pequeño arreglo y ponernos la mejor para poder la gente transitar. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.